¿Por qué me engañas si yo, si yo te adoro? Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme como todo un macho Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnudarte mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor Desnudarte mujer, estoy vibrando todo, estoy infalidecido y un poco asustado De ti, me engañaste, tu cuerpo me hace extraño, eres otra mujer de todas Como decía Prachi, ah, se fue Desnudarte mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor mujer Desnudarte mujer, desde ahora, si te quiero ver Mamita tú no ves que yo estoy vibrando cada vez que yo te miro Desnudarte mujer, qué rico Desnudarte mujer, yo te busqué entre miles de mujeres Pero esta noche yo te encontré Mira que te busqué, que te busqué Y te encontré Y quiero Pasar contigo en la perpetua En la cárcel del amor en Ponce, el monstruo verde Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carga cada otra madrugada Se volan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos se parió, que mis canciones bailaban Quiero que acá te me vuelva a mirar Y a mis amigos puedo saludar Viviendo en la oportunidad Como el moral del pueblo a conversar En una feliz salida a celebrar Y me dice Positivo Quiero ganar de nuevo y caminar Viviendo en la vida Viviendo en la música de la vida La misma historia triste sin final El mismo cuento de nunca acabar Y quiero caminar Viviendo en la vida Viviendo en la vida Viviendo en la vida Se volan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada Quiero ganarte de nuevo y caminar Viviendo en la vida No hay nada más de barrotes, bailando sobre mi cama Oye, la música del tártaro es lo mismo que hoy nos enviaron con nosotros y positivo. Gracias. Gracias.